Y hace tiempo que te veo vestidial Un beso mío y ya no tengo nada Y que te duerme sin decir hasta mañana Y que no se está matando Y se que hay alguien que tu amor me anda robando Porque te pasas y ahí no se está sentir No es por mí, no puedo sentir Y ahora tus caricias son de fría Porque tal vez ya no eres solo mío Pero dime quién eres El que te arranca de mi sueño sin mi piel Pero dime quién eres Tu pose de reyes, rebaatarme Tu corazón de la manera real y todo Dime quién eres El que te puso de la espalda en la pared No quiero decirle No quiero oírte más mi tía Si es un ladrón, está robando de tu vida Y no te estás seguido, no vas a entrar Y no te estás seguido, no vas a entrar Y no te estás seguido, no vas a entrar Y no eres ingeniero Y no eres ingeniero ¡Qué va, caros! Pues que no Claro que sí Y que te desespera Luego que tú vuelve a vivir la estás cambiando No te vas solo para mí Y lo estás mostrando Y ese color de la televisión Lo siento sin barrio Si vas a valorar en él, no te desees Y a darme la respuesta y me lo metes ¡Vamos a eso, comillas! Y me quedé, es que se arranca de mis sueños y mi piel Y me llené, como se debe arrematar de ver Tu corazón de una manera tan oval Y me llené, el que cruzó el de la espalda de la pared Y me decidé, lo que no olvide más mentira Se fue ladrón, está robándome tu vida ¡Gracias, gracias!